¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho, uno arriba Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Impacto las noticias más importantes de Colombia Para que ustedes las vean en diferentes ciudades Desde donde nos envían todos los videos Nuestros reporteros, nuestros patrulleros de Impacto Que son los que envían esos videos de diferentes ciudades Para que nosotros los convirtamos en noticias aquí Daniela Salcedos en el Control Master de Misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Con Paola Rincón y Jorge Torres, Nicole Chacón Juan Diego Rojas Julián Pacheco La periodista Juliana Calderón Nelson Becerra Carlos Bedoya Y todo un equipo de profesionales con Daniel Felipe Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares En Bogotá, la fiscalía encontró media tonelada de cocaína en las paredes falsas de este purgón Que viajaba por toda Colombia como el que incautaron en Bucaramanga El que abrió el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada En Bucaramanga, conductora borracha En la vía Girón mató a una madre de familia que se ganaba la vida como lavadora de carros Y iba para su trabajo a Luz Pinto Mantilla de 26 años En Ocaña, Ábrego y Convención La policía recuperó seis motos robadas De diferentes marcas avaluadas en más de 27 millones de pesos En Bucaramanga Adelante los cinco segunditos más Donde se ve como un rata en moto Dicen que es un mensajero Adelantó a otra moto con dos mujeres Las golpeó Cayeron Pero el cobarde miserable no respondió por sus actos Sino que las dejó tiradas y una quedó muy mal herida En Cúcuta A este rata llamado Luis Francisco Puerto Díaz Lo mandaron a la cárcel después de que la policía ejecutó la orden de captura 909 De 2019 del juzgado octavo penal por estafador de vivienda Y dice que presidente Oedil de la comuna 6 En Bucaramanga Ojo con este rata Es el mismo Rata vieja De siempre Vestido elegante Entre Que entra a las empresas a robar Aquí entró un consultor odontológico Se robó un celular Y como si fuera poco Volvió a entrar a otro Para robarse más En Bogotá Tres niños Crieron a una policía Con cuchillo en mano Cuando se colaban en una extracción de Transmilenio Pero los policías y los guardias los enfrentaron El guardia les disparó con arma de foqueo Y ahora el pobre guardia se quedó desempleado Y de los otros dos suspendidos ¿Qué tal estas porquerías de Transmilenio? ¿A quienes defienden la vida? ¿O defienden unas normas estúpidas? En Florida Blanca El alcalde de Tormantilla No ha querido arreglar la semaforización En este peligroso cruce Y responder a los residentes y vecinos Del barrio Villabel En Río de Oro Cesar Muéstrame la otra foto Donde están en audiencia Esas son Trece policías Que fueron capturados Por favorecimiento al contrabando Les voy a contar toda la película En Florida Blanca Un carro se salió de la vía Por exceso de velocidad Los ñeritos borrachos Que según testigos Estaban en estado de alicolamiento El accidente ocurrió Frente a Tairona 2 En entrada a las canchas Del parque de la salud En Zipaquira Vean cómo se salvó este señor Que iba chateando con el celular No déjenme el video anterior Cuando de un momento a otro Ve venir un carro De ñeros borrachos Que bajando Se volcaron Y el carro se chocó fuerte Contra una vivienda Dios lo salvó En Bucaramanga He herido motociclista Cuando al parecer Un carro pirata Le invadió el carril Y se chocó En el barrio Olas Altas Solo tengo La plata En Aguachica Este de azul Es un rata Y el de Camisa naranja Es un estafado Que retiró plata De un banco Y este es el hijo Del paquete chileno Y el bobo Le entregó la plata Al estafador Que dijo que iba a llamar A la policía Pero salió corriendo En Cúcuta Este rata Atracó Con un revólver En un supermercado De la avenida Novena Este En rata Que es identificado Plenamente Por las cámaras De seguridad Y se llevó Hasta el último Billete De la caja Registradora En Bogotá El ejército Implementó La pista De transparencia Debido a que El ejército Nacional Debía prepararse Para afrontar Los casos De corrupción De los comandantes Y sus subalternos Como los que Hacen presentado En los últimos días En Bucaramanga Que vergüenza Señores comandantes Del ejército Esto se llama Corrupción Abandonaron Abandonaron A soldados Como este Quienes han servido De la patria Y por una mina Perdieron una pierna Pero por sanidad No le han querido Dar una prótesis Que sirva En cambio La fiscalía Si les ha comprobado Los chanchullos A los militares Redúzcala Redúzcala Porque está muy gorda En Bogotá Así están Atracando En bicicleta Pasa una primera Bicicla Le golpea El espejo Intencionalmente A un vehículo Y aparentemente Sigue el camino Pero cuando El conductor Abre los vidrios Para disquearreglar El espejo Y enderezarlo Es donde viene El otro rata Con un arma De fuego Y lo atraca En Bucaramanga Que vergüenza Al consumo De venta De drogas En el parque Turbáis Le suman Espectáculos Como de este En donde Dos ñeras Foforufas Pelean Supuestamente Por marido En Valle de Uparra Tres mujeres Y un hombre Los capturó La policía En la invasión Los gozimales Hasta donde Llegaron Varios uniformados Para capturar A los íbaros Que vendían drogas Y estaban Plenamente Identificados Vendiendo En los alrededores De los colegios Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos Motero Para todos los televidentes Que nos siguen En esta hora En diferentes ciudades De Colombia Vamos con las noticias Más importantes Del día Vamos a mostrarles A ustedes Lo que ocurrió En Bogotá ¿Qué fue lo que ocurrió? En este video Se aprecia Como la policía Le cayó A un camión Que estaba Guardado En un parqueadero Gracias a una fuente Humana Que le dio La información Y dijo Que ese camión Aparentemente vacío Lo habían dejado allá Pero era que no podían Porque estaban Siguiendo los pasos La policía Y la fiscalía Y cuando se dieron cuenta Fue como el Camión Furgón Que abrieron Aquí en Bucaramanga En la Plaza Galán En General Vázquez Tenía paredes falsas Y fue en ese momento Cuando descubrieron Que detrás De esas paredes falsas De camión Había nada más Y nada menos Que más de mil Paquetes De marihuana Tipo creepy Que la iban a distribuir En los colegios Y en los entornos escolares Esta incautación Se realizó En el sur De la capital De la república En el municipio De Bosa En donde los policías Comprobaron Que en 575 Paquetes Estaban escondidos Detrás O entre las paredes Del furgón Había más de Media tonelada De marihuana Que iba a ser distribuida Como les decía En los entornos escolares Y por eso La policía Capturó Al conductor Del camión Según la fiscalía El camión fue encontrado Con una fuerte Fuente humana Encontrado En toda esa cantidad De droga Seguimos con noticias Más importantes Del día Dos al pecho Y uno arriba Daniel Felipe ¿Cómo vamos? Para que la gente Entre a la página José Velázquez Pereira Ya no impacto Sino José Velázquez Pereira En Facebook Acuérdense No en mi perfil Sino en la página Página José Velázquez Pereira Donde dice El periodista Soy yo Ahí Está para que Compartan Para que le den Me gusta a la página Buscan el video En vivo Le dan play Al video Luego le dan compartir Y van a la esquina Aquí abajo Y comparten Y van a la derecha Y comparten En todos los grupos Daniel Felipe Buenas noches Noticias En Bucaramanga Miren esta camioneta Nachos amanecidos A las 7 y 30 de la mañana La vieja perdió El control de carro Porque o se descuidó O iba chateando O iba haciendo algo Lo cierto es que Se mandó sobre el andén Y cuando se tiró Sobre el andén Resulta que le pegó A dos personas Uno que ha herido El compañero De esta joven Mujer de sólo 27 años Con un bebecito ¿Qué va a hacer De esa criaturita? ¿Quién lo va a alimentar? Ella se llamaba En vida Luz Pinto Mantilla Mañana será la velación En la funeraria Perdón En la hermandad De Nacereros de Girón La mató Con una camioneta Hyundai De placas KJO 413 Se estrelló Y luego el vehículo Se prendió en llamas La víctima Esta señora Que se llama Luz Pinto Mantilla De 26 años Era lavadora de carros Y dirigía Desde su casa Luego de que El bula dejó En el puente El bueno Y se bajó Y caminó Hasta cuando Iba llegando al lavadero La mató La vieja irresponsable Que conducía Esa camioneta Que deben meterla A la cárcel Y en la cárcel De mujeres La van a esperar Porque en la cárcel De mujeres Lo que sí le cargan Bronca Es a las mujeres Que matan A otras mujeres Y dejan niños huérfanos Por favor Recíbanmela bien A esa rata Que mató eso Porque va a pagar Cárcel Domicilio culposo No se sabe Si le van a meter Casa cárcel De chofer Si está cobijada Por eso Pero vamos a ver Lo cierto es que La mató Y se La vieja por poco Se quema Fue que la salvaron De morir Porque Unos tronseúntes Evitaron Que ella se quemara Viva La sacaran De ver Una vez la dejado Porque una vieja De estas que mata A una persona Con un bebé Estenaz Homicidio culposo Se llama eso Vamos con más noticias Un señor que se presenta En la vía Que conduce de Girona A la ciudad de Bucaramanga Exactamente En el kilómetro 3 Una camioneta Que se va desplazando En este sector Al parecer Pierde el control Estamos tratando De identificar Esto es producto De una investigación Por parte De la policía De tránsito y transporte En sus unidades De investigación criminal La causa La causa de esa pérdida De control En ese momento Venían dos peatones Sobre la acera En el momento De perder el control Las atropellan Y posteriormente El vehículo Colisiona nuevamente Con un poste Y en este momento Es cuando ocurre La incineración Del vehículo En un 90% Unidades de investigación Criminal Están tratando De determinar Lógicamente Identificando Mediante videos Una posible causa Determinante Un factor Determinante Un factor Contribuyente Para poder Esclarecer Este siniestro En el vehículo Llevan dos personas La conductora De sexo femenino Y un acompañante De sexo masculino Muy bien Capitán Jonathan Calderón Comandante De la policía De tránsito Y transporte No perdonen Una sola prueba Recopan muchos testigos Para que se den cuenta Y o ala Judicialicen A esta vieja Vamos con noticias Noticias que nos envían De la oficina De prensa De la policía De norte De Santander De nor ¿Cómo fue que Ábrego Capturaron No, recuperaron Seis motocicleros Capturaron Algunas ratas Motos robadas De diferentes marcas Avaluadas más o menos En la suma De 27 millones De pesos Fueron solicitados Por la fiscalía Debido que Estas motos La mayoría Se las habían robado En Cúcuta Y en Ocaña Señor coronel ¿Cómo fue esta Captura? No tenemos Las declaraciones Del coronel Bueno Del coronel Comandante De la policía Del departamento De norte De Santander Vamos entonces Con otra noticia Pero no olvide Que usted puede Se me olvidó Daniela Este 27 de octubre Votar por un gran amigo Yo lo recomiendo A la asamblea De Santander Por favor Si usted no tiene Candidato Vote Pero vote bien Vote por un hombre Que trabaja En los semáforos Promoviendo su candidatura No tiene plata Tienes un cartelito Así que dice Vea Vota Ese cartelito Ni se ve Es la valla política Él va a los pueblos Va a las provincias Es un hombre de empresa Un hombre campesino Un hombre que favorece A los campesinos Y también tiene La fábrica de calzado En Campohermoso Quiere favorecer A todos los zapateros A todos los fabricantes De calzado Y a las mujeres Que dejan solas A sus hijitos Por ir a trabajar En una fábrica de calzado Las mujeres Cabeza de hogar Y por los jóvenes Y los muchachos Que también trabajan En zapatería Abel Porque vete a la zona ¿Cuál es el número Por el que voy a votar Daniela? Para representar A nuestro campo Que está tan golpeado Por los gobiernos Nacional y departamental Para darle un estartazo Al desempleo En el área metropolitana Y en Santander Para las motocicletas Vamos a hacer debates Vamos a defender A nuestros motociclistas Jorge Aver Flores Asamblea de Santander De la mano de Dios Para un nuevo futuro Marca así L54 Muy bien Producción de Daniela Aunque yo le agregaría En esos espacios roads Que tiene a los lados Donde está la imagen vertical Le agregaría Para un motociclista Voten por Campesino Voten por Empresario Voten por Algo así Una idea Para que sea más efectiva Porque mi amigo Jorge Aver Flores Es un hombre Trabajador Que no tiene plata Pero tiene mucha aspiración De llegar Por esa gente Es el que hay que votar Es el que no se gasta la plata Que después ¿Cómo es que dice Jorge Aver En la partecita final Daniela? Y eso lo dice también El alcalde de Medellín El que llega para El que roba para llegar Llega para Haga una cosa así ¿Cómo es? Ahí lo tenemos ya A parte No Ah no Tranquila Si no la miramos Después entonces Vamos con más noticias Esta noticia es de Bucaramanga Mire este accidente Que ocurrió por un rata En moto ¿Quién es el rata? Un domiciliario ¿Qué hizo ese generado? Adelantando a dos muchachas Por el carril izquierdo Alta velocidad Ahí va afanado Como anda la mayoría De los domiciliarios No todos Porque yo tengo domiciliarios Que son muy respetuosos Que son personas trabajadoras Pero muchos de ellos Actúan como criminales Violan todos los semáforos Vea Desde ahí en adelante Escuche lo que dice la gente Ahí está bien Es que no da más Ya la acerqué igual acá Ahí listo Le voy a dar ahí Ya Ahí cambia el semáforo Y arranca Listo Ahí va a correr Yo venía bien Y un señor dijo Alcanzarlo Sin plata para el SOAT Lucía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Seguimos con más noticias Noticias que son En Cúcuta Pilas Porque en Florida Blanca Hay tres candidatos al consejo Que son ratas Candidatos No puedo decir los nombres Porque yo no los puedo comprobar O no los han sido condenados Por parte de la justicia Pero son ratas Iniciaron proyectos Dizque de vivienda De interés social Y estafaron a la gente Le hicieron comprar Dizque unos lotes Pero nunca Le dieron escritura O sea perdieron la plata No les quieren Entregar las viviendas Que supuestamente ya pagaron Y dizque a representar Y en Cúcuta Aquí en Bucaramanga También de esos Todos los aspirantes Hay dos En Piedecuesta Dicen que hay tres Y en Girón Que hay dos Dos también Que son ratas Que son candidatos A consejo Que aspiran a A ser elegidos Concedales Para legalizar Todos los tumbes Por Dios Se han robado Y han estafado A la gente Con falsas promesas De proyecto de vivienda A este rata En Cúcuta Lo capturaron Por ser uno de esos ¿Qué pasó con ese tipo? Ese tipo Montó un proyecto En Cúcuta De viviendas Que se llama Metro Vivienda ¿Qué hizo? Les pidió Dos millones de pesos A cada familia Dizque Porque iban a tener Vivienda A través de ese proyecto Y a través de esa Dizque inmobiliaria El tipo El tipo la montó Con todo legal Le pidió A un millón Doscientos mil A muchas familias Después de dos años Nada que entregó Hacía dos años Estaba decidiendo Cuando le pedían Que devolviera la plata El tipo los amenazaba Que le iban a mandar A los venezolanos Sicarios Entonces la gente Como que se abstenía Pero le pusieron Las denuncias Con la policía Lo capturó Porque es un rata Tenía dieciocho Denuncias En su contra Desde hace más De dos años Fue elegido Edil de la comuna 6 De la ciudad de Cúcuta Estafada con ese Proyecto de Metrovivienda Había recibido Más de 22 millones De pesos Había estamado A familias Pobres Y había que Los amenazaba Eso sí Cuando le decían Que devolviera la plata Coronel ¿Cómo fue? ¿Tenemos Declaraciones de coronel? ¿No tenemos? Bueno Escuchemos cuando Ese tipo Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo Cuarenta mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 20-20 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores No olviden que usted En la óptica ojos 20-20 Puede ir a compartir A perdón A comprar los lentes El examen visual Tenemos una optómetra Que me atendió muy bien El pasado domingo Cámbienme la imagen No me pasé siempre La misma Daniela Resulta que Tenía una piquiña en los ojos Y me atendió la doctora Hay personas que Atienden muy bien Allá Mi amigo Frank Y su esposa Dianita Pero si usted También quiere Gafas de sol Nacionales Importadas También O lentes Transition Con policarbonato Y progresivo Antirreflejo También vaya A óptica ojos 20-20 Diga que hay parte Impactos Hay descuentos especiales Y las gafas Con el examen visual Por solo 39.990 pesos Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Vamos a saludar Solo los que comparten Por favor ¿Quiénes han compartido Hasta el momento Impacto? No, impacto no A José Velásquez Ferreira En la página José Velásquez Ferreira ¿Quiénes comparten? Ligi Aster Jaime Miguel Sneider Salazar José Gamboa Uber Galvis Rubi Rivero Germán Mora Y Pablo Coronel Muchas gracias A doña Socorrito Salazar Y a todos los amigos Estamos esperando Que compartan más Mi amigo Freddy Márquez Y todas las personas Que están compartiendo Vamos con noticias Daniela ¿Cómo estamos saliendo En el canal 930? Y claro ¿Qué le respondieron? Todavía no Que no estamos saliendo ¿Ya le respondieron? ¿O no le han respondido? No le han respondido Esperamos que Nos que Tengan claro Por favor Nos comuniquen Si están saliendo Si creo que En el canal 930 Si en el canal 930 Para que por favor Investiguen Y me confirmen Por las redes sociales Me envíen mensajes Que Daniel Felipe Estará muy atento De comunicarnos Bucalamanga Noticia Mire esta El mismo rata Que detrás Las empresas A robar Y que ya ha robado Más de una vez Elegante Se viste El hijo de madre Con camisa La manga larga Con pantalón Vea fue grabado Gracias a las cámaras De seguridad Alarma Lancet Mire a ver Si es posible Entrar a robar Y el desgraciado Ve Y claro Le abren Y vea Timbró Y yo no sé Qué va a pedir Le abrieron En un consultorio Odontológico Se hace el loco De que va a sacar agua Y es mira Que la secretaria La recepcionista O la doctora Da papaya Y le da la espalda Cuando le da la espalda El tipo Mira a ver Se hace el loco Mire, mire Este hijo de madre Desgraciado Que va a tocarle Una terapia regenerativa Definitivamente Porque los ratas Así hay que tratarlos De esa manera Se robó el celular Se lo echó al bolsillo Oiga Se iba a ir Pero no contento Con eso Mire lo que va a hacer Mire a ver Si la puerta Está abierta Esa puerta Está abierta Mire a ver Qué más se puede robar No hay nada más Para robar Entonces va a mirar Qué más Por cuál puerta Por cuál consultorio Otro consultorio Que se ha abierto Esta, esta Esta Vamos a ver Qué se puede robar Mire a ver Si la otra A la doctora Que se entró Al consultorio Ya está por ahí Y mire a ver Y se entra Por ahí a robar Y se va Y roba al desgraciado Eso es un consultorio Ontológico En el sector De cabecera Pilas con esa rata Póngame la entrada Desde el comienzo El video de la entrada Y me lo congela Cuando se le vea bien la cara Para que si usted lo ve Ya saben Lo que hay que hacer Con esa rata Ya saben Lo que hay que hacer Con esos tipos Que se le hablan De vibarachos No sé si es pelo Bombril Pelo quieto ¿No? Pero si es Es raro Si es como tienen Como cara de negro De pinta de negro No, pero no es negro Es así Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Pollo con champiñones Vegetariana Ranchera Pepperoni Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Seguimos con noticias Esta noticia Es en Bogotá Es en Bogotá Miren Esta polémica A nivel nacional Porque como es posible Que a un celador O a un guardia de seguridad Una empresa Que supuestamente Le contrata Con otra empresa Como Transmilenio O como decir Un guardia de seguridad De Metrolínea Lo echen Porque defiende A un policía Y defiende A sus compañeros Para que no Los vayan a pregar Para que no Los sigan escupiendo Y los sigan golpeando Que injusticia Estamos haciendo Una cruzada A nivel nacional Con todos los periodistas De Bogotá También y los medios Nacionales Para ayudar A este guardia de seguridad Porque no es posible Que un hombre trabajador Por defenderse Usar un arma de fogueo Debido a que los ratas Ya estaban demasiado Demasiado peligrosos Y escupiendo A los policías Y a los guardias De seguridad Porque no los dejaban pasar No los dejaban colarse En una estación De Transmilenio Entonces el hombre Como compró un revólver De fogueo Para por lo menos Asustar a alguien Y tenerlos ahí Mientras llega la policía Como él le dijo A Noticias Caracol Pues hombre ¿Por qué lo tienen que echar? ¿Por qué lo tienen que suspender A sus compañeros Solo por el hecho De defenderse De defender la vida? Que miserable es esto De Transmilenio Es más importante Que unas normas Ridículas Estúpidas O la vida Y la integridad De una persona De un policía O de un guardia de seguridad Que trabaja para ellos En este video Se ve como Los sujetos Intentan colarse Los guardias Intentan Y los tipos Entre varios Agarran a uno de ellos Y el policía Sale Y les da bonillo Escúpen al policía Le tiran puño Y vean Y se las vienen De arrecho Y fuera de esos Se vienen con un cuchillo Atacan a otro guardia Y quieren volverse A colar nuevamente Entonces ¿Qué hacen? Nuevamente Pues los guardias Se arman de valor Y los policías Se arremeten Y contraatacan Y vuelven Y los sacan corriendo Entonces van a ver Ustedes Amenazan Eso sí Porque todos los ñeros Los desechables Son así Vean Entonces Este saca un arma De fogueo Y dispara Y los tipos Ahí se salen Corriendo como gallinas Y el pobre policía Allí Y los guardias De seguridad Allí Y la policía No llegó el apoyo Pero en vez De la empresa Defender a los Muchachos Que estaban allí Tratando de evitar Que se colaran ¿Qué hizo la empresa? Ah, pues la empresa Hizo la facilita La empresa Suspendió a ese guardia De seguridad Y es que porque Le tienen prohibido Utilizar armas Dentro de la estación Pero es un arma No letal Es un arma de fogueo Entonces Suspendieron No, a los tres compañeros De guardia Los suspendieron Falta que hubieran Suspendido al policía También no Y lo hubieran hecho Un disciplinario Al policía De la policía Porque a quienes Están defendiendo A los ratas A los malos O a los buenos Pero esta cosa No puede seguir Haciendo así Daniel Felipe ¿Quiénes están comentando? ¿Quiénes están compartiendo Impacto en sus grupos Y en su Facebook? ¿Quiénes compartan? Rosmi Mesa Camilo Torres Mayerlio Ochoa Yamile Martínez Y Gonzalo Basto ¿Y quiénes están comentando En este momento Impacto? Nos saluda Richard Gómez Full Sintonía Mauricio Suárez Suárez En sintonía Mayerlio Ochoa Hola Lo felicito Por darle duro A las ratas Y Miguel Además de Rodrigo Ardila Nuestro fan destacado Muy bien Fan de Rodrigo Ardila Además nos encontramos Donde Doña Luisa Durán El restaurante Dinamar Desayunando El domingo Un delicioso Caldo de costilla En la mañana Que rico ¿Qué rico no? Que Rodrigo Bacano Un caldo de costilla Con bastante carne Que da un huevo de madre Como si hubiera metido Un almuerzo Y eso que un caldo de costilla Por solo 6.500 pesos En el restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Doña Luisa Durán Ahora vamos a tratar De enviarle unas fotografías A Daniela Se me olvidó enviarlas Daniela Mañana las podemos pasar Y también estuve En la cazuela de Roger El pasado fin de semana Tan grande Que le guardé Media sierra frita A Daniel Felipe Ahí la tengo ahorita Vamos a ver si Daniela hay que Ir a comérsela Pero vea Usted también puede hacer Lo mismo que yo O puede ir a desayunar Almorzar todos los días Por solo 10.000 pesos Una deliciosa cazuela De mariscos Desde 10.000 pesos Con patacón Con arroz Con coco Con suelo costeño Con granizada O sea Usted no tiene que pagar Aparte una granizada Que solamente le cobran 6.000 pesos En cualquier restaurante Y patacón Con coscojas También lo cobran allí En En Cazuela de Roger Calle 54 17 B39 Eso Daniela Tomele la foto Para que invite Al papá y a la mamá A su papá y a su mamá Que le gusta Comer lo bueno Noticias Noticias que son En Florida Blanca Alcalde Tormantilla Ala no se haga el pendejo Usted quiere que Elijan Que elijan A uno de sus amigos A mi amigo Miguel Ángel Pinto Candidato a la alcaldía Miguel Ángel Pinto Miguel Ángel Moreno Candidato a la alcaldía Ala pero arreglen Los semáforos Se le fueron 4 años Y usted no fue capaz De arreglar La vaina bien hecha Alcalde Que mal Con razón La gente de Florida Blanca No lo calificó bien En la ¿Cómo es que se llama? El grupo este De encuestador De satisfacción Caramanga ¿Cómo vamos? Que califican a los alcaldes En las encuestas que hacen Mira estos semáforos Como los abandonó Los semáforos de Villabel Tan peligroso Que ese cruce Oiga Y no arreglar Los semáforos En Villabel No me joda Esto ya es mucha Mucha rechera La querida Porque la gente De Villabel Paga impuestos Y en Florida Blanca Los impuestos No son baratos Son bastante Bastante caros Vamos con noticias Noticias que son En Río De Oro Cesar En Colombia Han capturado Muchos policías La semana pasada Capturaron seis policías Que le prestaban Armas Hasta la guerrilla De las FARC Para matar gente Le prestaban armas También No solamente Esos policías No sino Una organización De mucha gente Como unas 15 personas Pero en Río De Oro Cesar Miren lo que deberían hacer Combatir el contrabando De gasolina Muéstrenme el video Primero Resulta que No combatían El contrabando De gasolina Algunos policías De la estación De Río De Oro Aquí se ve Este operativo Es en Valledupar Adelántelo Adelántelo bastante Adelántelo De la mitad Hacia adelante Y déjelo correr Eso Le caen a todos Los pimpineros Que venden gasolina De contrabando En Valledupar Esto es para ambientar Pero ven y les voy contando Y Daniela Después me ponche Un momentico Después adelante Los policías Y me lo matiza Con el video Capturaron Esos 13 policías Por favorecimiento De contrabando Las capturas Lideradas Por la policía Fiscal Estarían implicados Un teniente Un intendente Jefe Un intendente Y 10 patrulleros Que serían Los presuntamente Responsables De contrabando De gasolina En esa zona Del país En la tarde Del sábado 19 de octubre DIF Y se materializaron En diferentes Estaciones Del departamento Cuáles son Los nombres De esos policías Que ustedes ven En la foto O van a ver En la foto El teniente Duberley Muriticá Vázquez Eudelio El intendente Jefe Eudelio Corredor Corredor El intendente Edwin Ramos González Franco El patrullero José Los patrulleros José Lobo Rivas Germán Alfonso De Santa María Arguello Yon Jairo Caballero Puentes Morcorelio Molina Núñez Sergio Antonio Acosta Martínez Héctor José Rodríguez Villa Luis Fernando Vargas Ríos Michael José Pérez Rivera Eduardo Antonio Carrascal Durán Y Eduardo Rojas Botello Policías Torcidos Que estaban Recibiendo Mordidas De contrabando Y por eso Los capturaron Un delicioso Pollo Donde se puede Comer El me gusta Lo que hizo La gente El fin de semana Fueron muchas Las personas Que me Hombre Acuérdense Del número Telefónico No me llame Para pedirme Un número Telefónico Por Dios Mírenlos Aquí Yo no le vuelvo A contestar Números desconocidos 652 31 70 Llame a Delipollo Delipollo Que en Campohermoso Bajando por la calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Está Delipollo Pollo asado A la bróster Vale lo mismo 13.999 pesos Pero también Hay pollo delicioso En donde En Vipollo Boulevard Tenemos las fotos De los pollos Y yo creo que yo le mandé Fotos de los pollos ¿No? Bueno hay que mandar Una bomba Y todo el pollo Lo cierto es que En Vipollo Ustedes ahí están Los teléfonos Para que pidan el domicilio Vipollo Boulevard Queda en la Boulevard Bolívar Subiendo Con carrera 23 Boulevard Bolívar Que es el que va Del parque de San Francisco A la glorieta El mesón de los pícaros Ahí es que da Vipollo Boulevard Para que usted lo pida A domicilio O vaya directamente Da como muchos amigos Que van Saludos A los amigos Que todos los que van a comer En esos sectores En Florida Blanca Mi amigo William El patrullero de impacto Reportó como Un carro Con unos muchachos Que iban borrachos Dicen que el conductor También iba borracho Y llegaron Y estaban Poposeados de la risa Como si no hubiera pasado El carro se le fue La cañada ¿En dónde? ¿Qué fue eso William? Este muchacho Es el que iba Manejando el carro Manejando el carro Dicen que todos iban borrachos Y que iban amanecidos Pero Eso ocurrió Como les decía Por exceso de velocidad Porque querían marcarse Quería Montoya el tipo Y casi se mata Porque se iba a ir Por poco llega A una cañada profunda A la quebrada Que queda ahí Por el centador Del parque de la salud Ocurrió frente a Tairona 2 En la entrada De las canchas Del parque de la salud Precisamente ocurrió Ese accidente Ponganme al final del video Casi faltando Como unos 15 o 20 segundos Bueno ahí es Ahí es cuando Ya estaban sacando el carro Ya lo habían sacado Prácticamente Lo tenían ahí La orilla Después de la cañada Después de que me llegó La grúa Gracias a Dios No les pasó nada Pero ojalá aprendan Y nunca más se vuelvan a conducir Y ojalá le hubieran hecho La prueba de alcoholemia El conductor Para que Se dieran cuenta que sí Siempre tenemos afán Pero ese afán Puede acabar con los recuerdos Y con el futuro De alguien más Por el exceso En la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir Con esa culpa? Bájale a la velocidad Seguimos Saludo motero Hay que compartir Usted impacto Por favor Entre la página Y la página José Velázquez Pereira La página No el perfil De José Velázquez Por el perfil Mire, no me mandan invitaciones De amistad Porque yo no puedo agregar A nadie más Ya tengo 5 mil amigos Le agrego uno más Me cierran en el Facebook Entonces Entren a la página José Velázquez Pereira O a la página Impacto José Velázquez Pereira O a la página El periodista soy yo O al perfil José Velázquez Pereira Usted le da Me gusta Donde está el puñito Así toca Clic Se pone azul Listo Le da me gusta A la página Y usted es el primero En recibir las notificaciones Luego va Busque el video en vivo Y cuando tenga el video en vivo Le da play Luego va a la esquina de abajo Aquí a la izquierda De su celular Y le da Aquí a la izquierda De su celular abajo Le da Compartir Y luego va a la derecha Y comparten todos los grupos Por favor Háganlo, ayúdenos ¿Quiénes están compartiendo? Pero Daniel Primero vamos con una noticia En Zipaquira Mire este señor Cómo se salvó de morir En este accidente de tránsito No, primero Pásenme el otro video Pásenme el otro video El primero Este no, el otro En el otro video Se da cuenta Cómo viene un carro A altísima velocidad Dada por la izquierda De sus televisores A la derecha Del carro que está parqueado Allá En una curva Se comieron El separador Cuando pum Volpeó el andén Cuando se subió la llanta El andén El carro se volteó Se volteó Y se estrelló Contra una casa Porque el carro así Se fue arrastrando 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 Hasta que cayó A una casa Y míreme el otro video Este señor va caminando Tranquilamente Hablando por celular Chateando Cuando de pronto Siente el ruido Y corra babito Porque vea Por poquitico Dios lo salvó de morir Se salvó de morir A las 12 de la madrugada De este domingo En ese aparatoso Al accidente de tránsito En la carrera 19 Donde al parecer Por exceso de velocidad Y al querer dar una curva De manera muy rápida El conductor De ese porfiesta Perdió el control De su carro Estrellándose De costado De la calle Octava Rompió la parte De la fachada Donde quedaba ubicada Una tienda Las autoridades Atendieron inmediatamente El caso Y los heridos Que al parecer Son tres Los que iban en el carro Fueron trasladados Al hospital más cercano Hola Soy Lady Cáceres Soy una candidata Al consejo De Bucaramanga Soy empresaria Del sector De la gastronomía Y la mensajería De la concordia Soy una mujer Dedicada Con mucho amor En todo lo que hago En esta administración Nos han olvidado Como comerciantes Empresarios Estudiantes Quiero ser su concejal Quiero ser esa mano amiga Que están en el consejo De Bucaramanga Para representarlos A ustedes Es todo un hecho Marca la casita Y el 17 Por Lady Cáceres Que gran proyecto Queremos todos Viviendo a vida Los humangueses Lo merecemos Ese compromiso Es un gran trabajo No olvide que usted Puede disfrutar Enriquezos De las deliciosas Cenas navideñas Enriquezos Es una empresa Dedicada A la elaboración Y venta De los mejores Productos Lácteos Y cárnicos De la región Los invitamos A disfrutar De esas delicias En cenas navideñas Caceritas No necesita Separar nada Simplemente Se acerca A los puntos De venta Y compra Los productos Que desee Vendemos Desde una porción En adelante Saludo Para mi amigo Enriquezos Para su esposa Y sus hijos Y para Dianita Que con su esposo Están felices Y disfrutando De ese bebecito Que le llegó Una criaturita De Dios Muy hermoso Niño Vamos con noticias Ahora si Daniel Felipe Alvarado Velázquez Quienes están Compartiendo impacto Compartiendo Nada más Un saludo Para Lady Solano Sandra Martínez Gloria Gutiérrez Marce Delgado Mauricio Suárez Fernando Martínez Y Nelson Zipagauta Bueno muy bien El señor director De noticias De RCN Nelson Zipagauta Saludo motero Mi hermano Un placer saludarlo Usted que es una De las personas Que lleva muchísimos años Al frente de la dirección De noticias De RCN Porque es un periodista Equilibrado Y un periodista Muy veraz Un noticiero Muy serio Sin sesgos Ni nada Bien Felicitaciones A mi amigo Nelson Zipagauta A su esposa Y a sus bellas hijas También felicitaciones Y un abrazo Muy especial Para mi amigo Alfonso Pineda Chaparro El mejor entrevistador Que tiene Santander El mejor periodista Haciendo entrevistas Se llama Alfonso Pineda Chaparro Yo los invito Para que lo vean Todos los días ¿A qué hora se dice Alfonso Pineda Antes de impacto? Es de 8 8 y 30 A 9 de la noche 8 y 30 A 9 de la noche El programa De Alfonso Pineda Chaparro El trancón de la noche Con personajes invitados Muy buenos siempre Es que la forma Como es la entrevista La gente Es muy buena Y a quien más Iba a saludar Ah pues Saludemos a Los amigos De la Plaza de Mercado La Concordia Que nos están sintonizando A mi amigo Pachito Pino También a Motolubricante La Concordia A la señora Margarita Y a su esposo Marcos Vera También a Sus hijos Y a sus hijas Que nos están sintonizando De Motolubricante La Concordia A Nicanor A Jorge A Monqui Al Garra Al hombre de los rines También al pintor Y a todos los mecánicos De la moto De la Concordia Al Barranquilla Que también es a la sintonía Al Indio Muchas gracias También saludamos Al grupo de mecánicos De la carrera novena A Jorge En la carrera 15 También hay varios Mecánicos Que siempre están En la sintonía Y no se les olvide Que hay que hacer La revisión técnico-mecánica De su moto De su carro Se la hacen Revitec Si la hacen Revitec Pues genial Porque usted Debe cuidar La vida suya Y la de su familia Debe cuidar Su propiedad De su carro Haciendo la revisión Técnico-mecánica Porque es la una De las causales Por la que le movilizan En el carro De la moto Y allá también Le fijan el SOAT O en la calle 61 17 ¿E qué? 38 O sea Cuadrimedia Subiendo Antes de llegar A la puerta del SOAT La mano derecha Está Diagnostimotos También le fijan el SOAT Si no tiene toda la plata Vamos con noticias Noticias que son En Bucaramanga ¿Qué pasó En Bucaramanga? En Bucaramanga Así sí Fue herido Un motociclista Al parecer Por un carro pirata Que le invadió El carril Casi lo mata Quedó muy mal El muchacho Aunque la moto Quedó ahí Pero el muchacho Quedó bastante mal La policía Atendió el caso Ese es el carro pirata Un Mazda viejo Que le invadió El carril En el sector Creo que fue De las altas Y el motociclista Como se ve Gracias a Dios Pues Llegaron las ambulancias Lo atendieron Vea Para un accidente Llegan 5 6-5 ambulancias Llegaron ahí En ese accidente Pero bueno Atendieron al motociclista Le dieron los primeros auxilios Y lo trasladaron Hacia un centro asistencial El pirata Fue el que Le comió Más de la mitad Del carril Al motociclista Nosotros Recordemos Los 82 municipios Con nuestra valla De 5 mil pesos Ellos Utilizaron vallas De 20 millones 100 vallas En el departamento El que paga Para llegar Llega para robar Nosotros no podemos Permitir eso En el departamento De Santander Jorge Aver Flores Asamblea de Santander De la mano de Dios Para un nuevo futuro Marca así L54 Muy bien Con cerca de Que retiró Que retiró una fuerte suma Del banco Se dejó En Gatuzar Tiraron un paquete Le dijeron Recójalo 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 Mira este paquete Que se ve ahí Eso es plata O sea Le hace poner un fajo Grueso de billetes ¿Cierto? A una persona Que está saliendo del banco Tire billetes así Y el hombre se asusta Y pum Lo recogió Recógenlo Lo recogió Bueno No diga nada fresco De ahí adelante repartimos El tipo Por querer ganarse Una platica de mazo La gente que cae pendejamente Otro cae No es con el cuentico Del engaño Que tengo un familiar enfermo De que ayúdeme De que vaya Y resulta que otro Se le acerque Y le dice Sí, ayúdame esa señora Pero aquí fue el caso Típico del paquete chileno Burito Le botan el fajo De billetes Por encima se ve billetes Bastantes Y el resto es papel picado Que parece billetes Y van pegaditos todos Pero eso sí Tienen billetes falsos Por encima Que parecen de billetes De verdad Y resulta que le botan El paquete de billetes A la persona Que le dan cuenta Que ha salido Con plata del banco Bueno, venga, venga Recogió el billete Recóbalo, parce Vamos a la cafetería Allí repartimos Y ahí en la cafetería Lo llevó Lo engatuzas Le dice Bueno Ahí usted conseguimos Una plata Usted verá Cuánto me quiere dar Cuánto tiene usted Y ahí hay como Unos 20 millones de pesos ¿Cuánto recibieron? No, yo nomás retiré Dos millones, un millón Démelo, démelo, démelo Y cojo usted Esos 5 millones a mí No me importa Usted es el de la suerte Usted lo ganó Y resulta que cuando Devuelven la plata Cuando van a mirar Saca la plata nueva El marrano Y se la entrega La plata buena Y el otro le entrega El supuesto fajo De billetes de miles de millones Bueno Entonces el otro dice No, pero qué, pero qué Pero venga Espere, ¿cómo así? Que vaya la plata mía Y esa plata qué Vamos a repartirla Y ahí repartimos No, 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 no Si no llamo a la policía Y le digo que usted Fue el que se robó La plata que encontraron Usted fue el que fleteó Oiga, el tipo se asustó Y le entregó los billetes Mire, todo el video completico De principio A fin, pongámelo Solo tengo la plata Que retire en el banco Y aquí está El man le mostró Y entonces De yo ver Que el man también Estaba mostrando plata Y pues yo dije No Y entonces No, no, no Este Colabórame Si no No me ha tocado Llamar a la policía Para que lo requisen Acá Fueron ustedes ¿Qué tal? Entonces Y ahí es donde Yo pues No marica La verdad Si que llámelo Yo lo que tengo Nomás es lo que yo Retiré de allá Y aquí tengo esto Y entonces El man me tiró El lance Claro Y este Venga Muestra Y me la mezcló Ahí Y me cambió La metió Una tulita Me cambió Me cambió La plata Mía Cuando Y cuando El otro man Que vio Que había hecho Ya Y ahí fue Donde sacó No Esto fue Lo que encontré Yo Será esta Y entonces Ahí fue Donde el man Ahí hizo El simulacro Que no Pues puta Esta es la plata Mía Y que tal Le pegó En el pecho Y bueno Llamó a la policía Y se fue Y salió corriendo Yo quedé ahí Y tratando de abrir Eso Y estaba cocido Ya cuando quise Llegar al carro A abrir Y la mujer Arrancó Con los dientes Eso Y pura Puro papel Eso fue todo ¿Su esposa Que vio? Y El pecho Y bueno Llamó a la policía Y se fue Y salió corriendo Yo quedé ahí Y tratando de abrir Eso Y estaba cocido Ya cuando quise Llegar al carro A abrir Y la mujer Arrancó Con los dientes Eso Y puro papel Eso fue todo Su esposa Que vio Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios 685 1588 Los esperamos Hoy estuve en el restaurante Mi viejo Sazón La Concordia Que delicia Hoy era bandeja paisa Con tremendo chicharrón Que delicia Lo malo es que me comí Todos los fríoles Y a mi los fríoles Me caen mal Mejor dicho Yo parecía un avión Me tocó tomar bicarbonato Con limón Y esa vaina Bueno Gloria a Dios Pero bueno Hay que ir a almorzar Mañana al restaurante Mi viejo Sazón Yo mañana quiero ir a almorzar En mi viejo Sazón Una deliciosa Champaina O que me como O me como una carne oreada Mejor O un almuerzo corriente Con albóndigas O con Sobre barriga Bueno A mi cuñado Elío de Alvarado Zapatoca Es el que le gusta La sobre barriga El hombre le gusta mucho La sobre barriga De mi viejo Sazón Y a mi hermano Edgar Le gusta la champaina De sobre De como es de De mi viejo Sazón Muy ricas Que es riquísimo Que es lo rico Ir a comer En mi viejo Sazón Que son almorzar Corrientes Muy baratos No tienen condimentos Sino Es todo adobado Con hierbas No pasa nada Igual que el pollo Para que a usted No le caiga mal Daniel Felipe ¿Quiénes están compartiendo? ¿Quiénes están comentando? ¿Quiénes comparten? Ludwin Serrano Eduardo Rueda Rosmi Mesa Carlos Ferrer Edgar Gómez Sandra Martínez Luis Camargo Y Jorge Camargo Desde Soacha Soacha, Cundinamarca Un placer Hoy así vieron La cantidad de drogas ¿No? Y Dieguito Forero Que ha compartido Eso ya los había nombrado Ya lo habíamos saludado A Diego Forero Y a su esposa Silvia Que están en la sintonía También Muchas gracias También al presidente El club renegado Bucaramanga Se proteja También en Santanderiana Haber aprovechado Se cargó hasta el último billete Un venezolano El profesor Edwin El profesor Edwin Tenían las mejores armas Y tenían las mejores armas Y con salvoconducto Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué las tenían? Porque habían unos torcidos Incluyendo los comandantes De la brigada Que estaban haciendo chanchullos A raíz de eso El ejército Dice que implementó La lista O como es La pista anticorrupción ¿Qué es esa vaina? En internacionales Que demarcan El fortalecimiento De la cultura De integridad Y transparencia Se ha diseñado Un ejercicio práctico Y académico Enfocado En impartir conocimientos Y brindar herramientas Que permitan Que el personal De la fuerza Enfrenten Y de manejo De situaciones Donde se puedan materializar Los riesgos de corrupción Requerimiento número uno Preparación inicial Confirmación de la transparencia Se busca promover Un compromiso individual He hecho los requerimientos Pero a mí me da risa Toda esta vaina Es cuando Hay chanchullos En el ejército Y siguen presentando De chanchullos Que se realiza anticorrupción Eso no lo cree nadie Esta noticia La presenté O esa partecita La presenté Para mostrarles Este video Donde un soldado Profesional Que perdió sus piernas Defendiendo la patria Defendiendo al ejército Haciendo quedar bien al ejército En Bucaramanga Lo abandonaron Mire donde viene Una piecita Muy mal por Dios Fuera de eso La prótesis que tiene Se le cae Tiene que amarrarse Como unos 6 metros De cabulla Para que la pierna Se le pueda Y él pueda salir a la calle Sin la muleta ni nada Porque ya no tiene ni muleta Lo triste Es que ha ido varias veces A que le reemplacen la pierna Y a pesar de que ha puesto Quejas, derechos de petición Tutelas No le responden Que tristeza Que hagan esto Esos comandantes De los ejércitos corruptos Ejército corrupto Una parte No todos Pero hay unos Que son muy torcidos Y miren esto Aquí en la brigada De Bucaramanga Yo no sé Si quien es el torcido Pero miren lo que renuncia Este soldado Buenas noches Soy soldado profesional Quintero Acá de la ciudad De Bucaramanga Este llevo es para Mandárselo a los muchachos Del grupo De personal Descaparitados De acá De la ciudad De Bucaramanga La cual la hago Este llevo es por lo que Hoy fui Allá donde arregla Las prótesis A mirar a ver Si ya habían Encontrado Ya habían llegado Los materiales míos Pero no ha llegado Nada Entonces le dije al señor Diego Que uno de los técnicos De las prótesis Que si me podía colaborar Él la respuesta Que me dio fue que no Que hasta que no me han llamado Ahora porque no han llegado Materiales Entonces yo le dije Hermano colabóreme Porque es que la prótesis Me está cayendo No, él no Hizo caso mismo Yo de igual manera Me vine Yo no le dije más Y para yo poder Salir a la calle Hacer cualquier cosa Comprar algo Me tocó Amarrar las prótesis Con esta cabulla Y amarrármela a la cintura Para poder salir Si yo no me amarró La prótesis Con esta cabulla A la cintura Apenas del paso Automáticamente me caigo Ahora le voy a hacer La demostración Sin la cabulla Ok Dame el uno Me toca que andar Como con dos metros De cabulla Amarrar la cintura Para poder salir Ahora se den cuenta Igual no era Cuando veía el paso La prótesis Automáticamente sale Porque ya no es asegura La liner la tengo Vuelta nada Entonces yo quiero A ver si Me pueden colaborar Con eso Compartiendo ese video Haciéndolo viral Y si es me de ser Pues subirlo a las redes sociales Para que se den de cuenta Que Después de que uno le sirvió Tanto tiempo Al estado El estado le paga uno Con esto Poniéndolo a sufrir Con los materiales De las prótesis De las prótesis La prótesis Mira ya Ya automáticamente Ya no sirve para nada Porque La tengo El pie Está partido Lo tengo envuelto En cinta Definitivamente Alvarez Que rica de verdad Santandería nos habla Jorge Aver Flores Candidato a la asamblea Por el partido liberal Marcando la L Y el número 54 Una propuesta sana Renovadora Sin politiquería Vamos a dar ejemplo En Santander Jorge Aver Flores Asamblea de Santander De la mano de Dios Para un nuevo futuro Marca así L54 Barbería Royal En Bucaramanga Que bueno Barbería Royal Laurita Campos Me encanta Que muchas chicas Han salido satisfechas Porque la gente cree Que es que Por ser pobre No tiene derecho A estar bien bonita Si vea Laurita Campos Las arregla bien A las mujeres Se hace la mechita Los rayitos Los cortes Las uñas El diseño de cejas Todo se lo hace Y las pestañas Punto a punto Se lo hace Laurita Campos En Barbería Royal En la calle 45 Primera Occidente Media Cuadra Antes de llegar A la cancha de tierra De Campo Hermoso Noticias Se nos van a quedar bastantes Como es que están Atracando en Bogotá Si acaso vamos a pasar Es así Como están atracando En Bogotá Pues van ciclistas Ahora atracan En bicicleta Uno le dobla el espejo A un carro Ese que ahí Listo Después el otro Ese es el espejo Cuando el del carro Como el ciclista Se va El del carro No puede hacer nada Entonces que hace El otro baja el vidrio Y mire Se acerca Ese otro El ciclista Con un arma de fuego Lo atraca Y le roba todo Esa es la nueva modalidad Con que están atracando En Bogotá Para que estén pendientes Porque alrededor El error Radica en que El conductor Ahora levantara Para ajustar el espejo Inmediatamente Le llega el segundo Delincuente armado Para robar Todas las pertenencias Pero lo triste Es que vea Muchos se dieron cuenta Adelante y atrás Y nadie hizo nada Bueno esta pelea De penicilina De penicilina O tres años De penicilina Entonces ahí se agarraron Y mire cómo Seguieron en la mura Lo triste es que Nadie hace nada Qué espectáculo Tan botornoso Qué vergüenza Por Dios Esto es lo que No debe suceder En nuestra ciudad Por eso debemos Prestarle atención Y estar pendiente Con las autoridades De hacer Que cumplan Con su trabajo Porque qué mal Que los policías Esto no hace Sino quedar mal A los policías Centenario Y sabe por qué Nadie se mete A separarlas Porque esas viejas Son las que venden También vicio Venden droga Y qué pasa Pues ahí están los íbaros Los que venden droga Y los que cuidan Los que le prestan Seguridad a los íbaros Nadie se mete En ese momento Seguimos con más noticias La última En Valledupar Tres mujeres Y un hombre Fueron capturados Por qué razón Los capturaron A estos delincuentes En Valledupar En la invasión Los Guasimales Llegaron Varios uniformados De la policía Luego de investigaciones De la CEGIN Y quedaban cuenta De que al parecer Allí funcionaba Un expendio De drogas En que están Induciendo el consumo Y principalmente A los jóvenes En esa región Del país En la capital Vallenata de Colombia En Valledupar Daniel Felipe Compartidos O comentarios ¿Quiénes son? Nos cuyeron Socorro Prada Mireya Villamizar Calzado Paraíso Y José Gamboa Y nos saluda además Socorro Prada Pobre hombre Que abandonó De ejército Y Javier Francisco González Rincón Bueno Esos son los que han saludado Puede hacer otros comentarios Si quiere más arriba Más abajo Los del comienzo Los del final José Gamboa American Motors Nicole Chacón Margarita Sánchez Jorge Torres Paola Rincón Edwin Germán Valenzuela También está compartiendo Yair Coronado De la Iglesia Movimiento Misionero Mundial En la cumbre Con su esposa Están compartiendo Y todos los que comparten Impacto Dios les bendiga Muchas gracias Con la dirección De José Velázquez Pereira Este noticiero se acabó Se acabó la joda a mano Y nos vemos mañana A las 9 de la noche Pero por favor Sigan dándole compartir Y me gusta Nos vemos Gracias a los declaros Porque estamos en el 930 Bendiciones Chao Saludos Materos Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Aquí termina Gracias a los Gracias. Gracias.